Veníamos soportándolo de manera, colaborando socialmente, digamos el término así. No habíamos acotado el horario de cuatro horas diarias para simplificar el horario de atención y de compresión del gas para cubrir las necesidades y vender los metros que se podían vender. Y bueno, de acá al mar no lo vamos a poder hacer. Obviamente que tenemos que replantearnos si va a ser posible que vuelva o no va a volver el gas nunca más. Y bueno, ahí veremos qué determinación tomamos. Obviamente que esto también significa suspensión de personal y demás. Sí, obviamente, claro, por supuesto. Bueno, tener en marcha la estación de servicio son las 24 horas, a pesar de que teníamos cuatro horas o seis horas de atención de gas nada más. Pero bueno, sí, obviamente que pasa eso. Pedirle disculpas a todos nuestros clientes, a la comunidad en general, que bueno, lamentamos esta medida. Algunos lo entienden, otros no lo entienden, pero bueno, no pasa por nuestras manos la decisión de poder atender. Si no tenemos la materia prima va a ser difícil que podamos seguir con esto. Así que bueno, es lamentable porque bueno, algo que se había logrado hace tantos años, tener que vernos que eso nos escapa a la mano, siendo un departamento productor de gas, como lo somos, de petróleo. Entonces que no tengamos ese recurso, bueno, poco, bueno, ya pasa con la población, que sabemos el mal que tenemos, ¿no? Está solucionado, pero el GLP es una alternativa y no es la solución definitiva para Malargue. O sea, eso es lo que vamos a seguir luchando en forma particular o en forma como sociedad, digamos, ¿no? Como empresario también de otros rubros, la necesidad de contar con gas natural para generar otro tipo de actividades necesarias, ¿no? Y sí, bueno, además está a decirlo, la industria no ha avanzado más en Malargue porque la falta de GNC o de gas natural. O sea, ¿cuántos años hemos estado que no había para los barrios nuevos, para las casas, no había suministro de gas? Ahora recién empieza porque se ha empleado la planta, pero no conocemos bien cómo es la estrategia que vamos a tener. Entonces, bueno, obviamente para la gente que se quiere mover o iniciar alguna actividad, sabe que esto no va a estar más.